Amígdala Por favor, si desea obtener poesía de este poema, continúe leyendo. Continúe leyendo por este poema, continúe leyendo por este poema, por favor. Continúe leyendo por este poema. Puede obtener una poesía alternativa en otros poemas, pero mientras esté en este poema, por favor, continúe leyendo por este poema. Redirigiendo. Por favor, deje de pensar en otros poemas que podría estar leyendo o no obtendrá poesía de este poema. Por favor, dé la vuelta, dé la vuelta, por favor. Piense que este poema no es un poema. Por favor, deje de pensar en este poema como si este poema tuviera que ser un poema. Por favor, deje de sentir decepción porque este poema no sea lo que usted pensaba que debería ser este poema. Por favor, no se ofenda, porque este poema no le dé su poesía fácilmente. Piense que tampoco usted le da su poesía fácilmente a este poema. Su poesía se encuentra a cero kilómetros. Por favor, persevere en la lectura de este poema. No abandone la búsqueda de su poesía o no la obtendrá por ninguna otra vía alternativa. Continúe. No abandone la búsqueda de su poesía o no la obtendrá por ningún otro poema alternativo. Por favor, continúe leyendo por este poema. Por favor, por favor, continúe leyendo por este poema. Redirigiendo. Por favor, deje de pensar en lo inteligente que es usted por estar leyendo un poema. Por favor, deje de pensar en lo inteligente que es usted por estar buscando su poesía. Se encuentra usted a cero kilómetros de su poesía. De la vuelta, por favor. No me venga con que esto no es poesía. Redirigiendo. Por favor, si desea obtener poesía, deje de pensar en quién es usted. Por favor, si desea obtener poesía, deje de pensar en usted, sea quien sea. Por favor, sea. Por favor, si desea obtener poesía, deje de pensar en general. Dentro de un versón, piense a leer este poema como si este poema no fuera un poema. Por favor, lea este poema como si no estuviera leyendo este poema. Por favor, lea este poema como si no estuviera leyendo. Por favor, no lea este poema. Por favor, no lea. Por favor, no lea. Por favor. Por favor, no. No. Sí. Sí, sí, por favor, sí, por favor, lo que está haciendo usted ahora mismo es leer, abandone el lóbulo ocipital en la siguiente salida, dirección Área de Bernique. Si está escuchando, salga del giro temporal transversal por la primera salida, Área de Bernique. Por favor, recuerde que no está leyendo un poema, recuerde que no es leer un poema, sino leer lo que está haciendo usted ahora mismo. De la vuelta al poema, verá que no es un poema, de la vuelta al poema ha vuelto del revés, verá que no es un poema, ni un poema ha vuelto del revés, etc. De usted la vuelta, verá que usted sigue siendo usted, continúe siendo usted por este poema. Si usted desea obtener poesía, la obtendrá incluso en este poema, redirigiendo, redirigiendo, redirigiendo. Pero su destino está a 13 o 14 versos, su destino es obtener poesía, no trate de obtenerla. Para obtener poesía, por favor, siga las indicaciones, por favor, deje de seguir las indicaciones a partir del próximo verso. Alargue la mano y obtenga su poesía. Toque la poesía con los dedos, saboree el sabor de la poesía y reconozca el poema. Cuando termine de leer el poema, su poesía se encontrará perdida en su hemisferio izquierdo, preguntando a un lugareño. Gracias por no seguir las indicaciones. Por favor, deje de leer este poema. Su poesía se encuentra perdida en su hemisferio izquierdo, le está preguntando a un lugareño, que es usted, por dónde se llega a usted. Nuevo destino, amígdala, redirigiendo.